Advertencia, este vídeo solo está subido por diversión Por favor, ya que he conseguido poder publicar el troleo gracias al permiso de la niña No hagáis comentarios ofensivos y nada por destino Si os ha gustado, subiré más Ah, me han matado Me estás cayendo bien Una cosa, mira, yo tengo un canal en YouTube, ¿vale? Yo también, ¿vale? Y te estaba pensando en regalar una cuenta premium a alguien por un sorteo Una cuenta de Minecraft que vale dinero, ¿sabes? La original Vale ¿Y cuántos suscriptores tienes? Yo empecé ayer, ¿vale? A subir vídeos porque lo vi Y si hago un sorteo, puedo ganar muchos subs Así que voy a hacer un sorteo de una cuenta de premium Empecé ayer y tengo dos vídeos y tengo 21 suscriptores ¿Y tú? Oh, me ganas, me ganas ¿Tú cuántos tienes? Pérate, ¿tú tienes capturadora? Sí Ah, vale, yo no Bueno, tengo la OBG A mí me van a comprar así la capturadora Y quiero luego, por favor Vale, yo tengo 15 Vale, pero lo que te decía Me estás cayendo bien Si quieres que, mira Si quieres puedo amanear el sorteo Y hacer que te toque a ti la cuenta de Minecraft Vale ¿Sabes? Pero, como estoy un poco aburrido Quiero divertirme un poco Y hacer, por ejemplo Te doy la cuenta de Minecraft ¿Tú tienes, por ejemplo Algún limón en tu casa o algo así? ¿Limón? Sí, o lo que sea Es que quiero divertirme, ¿sabes? Porque estoy un poco aburrido aquí Y así Si haces eso, amaneo el sorteo Y te toca a ti La cuenta Es que Es que estoy un poco aburrido Porque como estamos en vacaciones Y no tengo Mis amigos han ido todos Por ahí de De vacaciones Estoy súper aburrido Y así me divierto un poco, ¿sabes? Ya, espérate ¿Y tú necesitas la cámara? Eh, sí Si quieres Si no Mejor, yo creo Skype Eh, video Sí Vale, ¿se me ve? A ver Sí, te veo Vale, espérate Me quito el pasco Espérate ¡Uy, sí! Sí, te escucho Te veo Ya, pero ¡Un limón! Por lo que quieras ¿Y qué tengo que hacer con el limón? Comértelo si quieres Comérmelo con sal O sin sal Lo he Con sal Con sal Va Ya vale, vale Va Te voy a traer un plato Para ensuciar mi pizza Espera, te voy a dejar un poco suelo Y voy a dejar un más Madre mía, chaval Madre mía Madre mía, tío Lo que os acabas de conseguir Madre mía, qué épico, nano Qué chulo Te juro que Pensaba que era un tío Te juro que pensaba que era un tío Resulta ser una tía La madre que va Llevo aquí Treinta minutos grabando, tío Pensaba que era un tío Ahora va a estar tardando mucho, tío No sé qué hace Va a ser súper épico, tío Vale, ya estoy Vale, a ver Vale, mira Es aquí el más verdoso El más verdoso El más verdoso Sí, el más verdoso Ya veo mi cara es quebrosa Vale, aquí tengo limón, mira, el verde ¿Se nota que es verde? ¿Se nota que es verde? Sí Limón Y el plato con sal No, que suya Vale 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 Como vaya limón, no sé yo ¿Está bueno? ¿Está bueno? Lo que es verde No Estoy llorando es puro jugo me remango mejor vale ¿otro? es que me vuelo ¿sabes rico? me arden los labios uno sin sal sin sal sin sal ¿está ácido? no te da ácido pero ya está tirando ¿sabes? ¿sí? 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 como en plan que está súper ácido como malo ¿ah? ¿está ácido? o yo o yo el jugo ¡oh! me entré loco va el último vale va el último el último y lo otro comérmela un poco de cáscara ¿de cáscara? ¿de qué? ¿de limón? ¿sí? madre mía ya no tiene ni jugo je cáscara va cáscara la golpea ya va Cáscara? No puedo, Dios! Vos te vas a esticarla! Es mejor? Si, es mejor! Para que no hable tanto juego Mira ahí está, para que te lo compre ¡Homa de la guata frío! Oh! Ah! Pueblo! Pueblo! Vaya tío Jajaja Madre mía chaval Yo que no puedo más Yo ya Si, si Es que no son Es que porque no me gusta el limón en serio Si, si me gusta eh, porque te veo El limón No, a lo mejor no, a lo mejor no No, 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 no me atrevo Que si yo no te veo Muy interesante Echarle limón vinagre No, mejor no No, no, no me atrevo Vale, voy a dejar esto A un lado Que conste, ya hice el rato Que? Yo voy a pasar Que? Que ya hice el rato Que cortoso Vale Vale, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Thank you Jajaja ¡Mara madre mía tío! Jajaja 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 Madre mía tío Jajaja Madre mía tío, se ha comido esa cascara del limón Y yo no le he he dicho nada Madre mía Jajaja 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 vídeo, este troleito, darle a like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y compañeros y suscribiros para más.